¿Qué hace que tengáis ganas de levantaros cada mañana? Supongo que, en mi caso, la respuesta es simple. Me gusta el dinero. Trabajo en el mayor banco de inversión del mundo. Me he encargado de la salida a bolsa de nueve empresas. Me encanta que las mujeres puedan hablar sin tapujos sobre el éxito. ¿Sigues en la fiscalía encerrando a traficantes? Me encargo de delitos de cuello blanco. ¿Tienes un expediente nuestro? Los tenemos de todo el mundo. Supongo que habrás oído los rumores. ¿Vas a nombrar a un nuevo director? Seré sincero contigo. La percepción general es que has cabreado a mucha gente. Recuérdame por qué no me casé contigo. Bueno, a los hombres os gustan las mujeres que se dejan cuidar. Voy a hacer que tu empresa salga a bolsa. ¿Estás preparado para ser una estrella? Lo estoy. ¡Sonreíd! ¡Vamos a ganar muchísimo dinero! ¡Buen trabajo! Se está poniendo interesante. Tenéis que entrar en esto ya. Acabamos de recaudar 250 millones. Cuando Ed intente ligar contigo, tienes que manejarlo de una manera profesional y con mucha delicadeza. Sí. Sé cómo funciona esto. ¿Te dijo algo del tío del fondo de cobertura? No nos va a decir nada. No seas impulsiva. Ya no estás en narcóticos. Alguien ha filtrado un rumor sobre la salida a bolsa. Yo no he hecho nada. Sí, sí que lo has hecho. ¿Por qué lo necesitabas? No sabes lo que necesito. No tienes nada en mi contra. ¿A qué no? ¿Me estás retando? ¿Le has investigado? No puedo decir nada sobre eso. Lo has filtrado tú. ¿Llevas un micrófono oculto? Para ti todo esto es un juego. ¿Y qué otra cosa podría ser? ¿Hay algún problema? Me parece que este no va a ser tu año. ¿Seguras? Sí. Poderosas absolutamente. Pero no convirtáis el dinero en algo obsceno.